Buenos días, buenas tardes, buenas noches sean todos bienvenidos. Nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a hablar de Facebook, caras, no nos da el nombre de inglés, ningún problema. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, ¿Qué Facebook tenés? ¿Qué parche tenés para las caras? Y todo eso, y creo que lo hicimos con las casacas, los kits de las casacas hace un tiempito, y hoy está bueno hacerlo con las caras. Antes que nada, les quiero mandar un abrazo muy grande a los chicos de DF11, que es el face pack de caras justamente que yo uso, me parece el mejor. Un abrazo a los chicos de AUNTOQUEFM, que tiene su tutorial de Discord, es una hermosa comunidad de Fútbol Manager, en especial a FMI Parlock, y Katanda le digo, che, Parlock, me voy a contar el face pack si puede ser Mila, y me la hacen generalmente. A todos los chicos, un abrazo muy, muy grande, y vamos a ver el vídeo. ¿Por qué estas face pack me gustan? Por ejemplo, no sé, Papetti, el talleno, el face pack no es el PNG común, es un fondo que le ponen, la carita cuadrada, está muy buena, Berchelle por ejemplo, también lo mismo en la cara, no sé, vamos a hablar de los otros equipos más importantes, por ejemplo, vamos a hablar de Barcelona, uno de los crues más importantes del mundo. Está un poco avanzada la partida, pero podemos ver por ejemplo, Leo Messi, perfectamente el fondo, por ejemplo acá tienen a Dubán Zabata, el colombiano, lindo fondo, o sea, es una cara que se ve muy bien la cara, las caras se ven muy bien, y aparte de eso, es un face pack que está creciendo, día a día, año a año, mes a mes, el face pack viene creciendo, cuando veo las noticias, y ya no me voy a pagar las noticias, de los jugadores se ven grandes a veces, por ejemplo acá en este caso este jugador no tiene cara, por ejemplo, el jugador como Lutonda tiene cara, aparece ahí, me gusta como aparece, en las noticias aparecen acá grandes los jugadores, las caras que me gustan, me gusta en el fondo, como les dije antes, el face pack viene creciendo un montón, por ejemplo, un club que a mí me tocó de cerca, Peñerol, cuando yo agarré al principio de Peñerol, no había casi ninguna face pack de Peñerol, la verdad, había muy pocos, y ahora casi todos están puestos, por ejemplo, Martínez de los Santos está agregada, Taika Gelmacher obviamente está agregada, no sé, Trindade está agregada, Abascal está agregada, y así, con todos los clubes, no sé, Ariadna Saluma, por ejemplo, el Perú, para no estar solamente Uruguay, Alianza Lima, vamos a Alianza Lima, cuando me cargan Alianza Lima, está Alianza Lima de Perú, por ejemplo, Jin Desa está cargada, otro jugador, por ejemplo, Mario Ramírez, está cargada la cara, Carlos Sauques, está cargada la cara de Alianza Lima, si bien están actualizadas, algunas están con la nueva casaca, otras por ahí no están actualizadas, pero todos los jugadores, Tuesta de vuelta tiene cara, Ryan Guevara tiene cara, muchos, y así, por todo, puede ir por toda Sudamérica, y va a estar muy bien, puede ir por toda Europa, y va a estar muy bien, primeras y segundas ediciones, es un 6-pack muy completo, vamos a, por ejemplo, Boca de Argentina, otro club muy importante, Sebastián Villa, agregada, este no es Remedy, no sé qué, es Remedy, el que estaba en Banfield, el Tanto United, creada, ahí un montón, Alton de la Rosa, Independiente, Coaster, fue Independiente, está en Olimpia, creo, creada, hay un montón de facepacks que están creadas, se actualizan, como dije al principio, los pibes hacen un gran, un gran esfuerzo, así que yo recomiendo DF-11 facepacks, voy a dejar todos los links abajo para que puedan descargarlas, y ahora voy a enseñar a descargarles el facepacks, porque hace que me dicen, no, Estambul es muy complicado, yo creo que para mí no es complicado, voy a explicarles cómo se instala, si pueden hacerlo, y ustedes, sin ningún problema, se lo descargan, y disfrutan este hermoso facepacks, así que nada, vamos a ir a las carpetas, donde están instalados, vamos a ir a la página para mostrarla, y les voy a enseñar cómo se descargan, chicos, ya dentro de la página DF-11, le dije como antes, lo dejo abajo en la descripción, para descargar esto, simplemente no hay muchísima ciencia, primero tienen que dejar el megapack, y después los updates, ¿por qué? Los chicos tienen como un megapack, cuando sale el Fútbol Manager, en este caso el 21, cuando sale el 22, va a ser igual, o si quieren usar esta facepacks en el Fútbol Manager 20, 19 o anteriores, también funciona sin ningún problema, tienen que primero descargarse el megapack, van a megapack, tocan el 1, lo cliquean, y les aparece esto, obviamente de vuelta, ya pueden descargarlo, por torrent, por drive, o por como quieran, a mí me gusta por torrent, se me hace un cómodo, pero bueno, por ejemplo, que sea por torrent, lo descargan, descargaría torrent, le van a dar el archivo, para después comprimirlo, sin ningún problema, si se les complica por el torrent, lo pueden descargar por, acá en WMAT, y se lo descargan, le van a dar un link, y después lo, lo, descargan como cualquier torrent, acá si tienen problemas con el torrent, les explican cómo sucede el torrent, hay un video, dura 8 minutos, pueden verlo sin ningún problema, está fácil, la verdad que no es complicado, si no por drive, también es igual, no hay ningún problema, pueden descargarlo, y lo usan sin ningún problema, y después, ahora si, un mes que descargan esto, tienen que descargar los updates, que son los updates, los chicos, todos los primeros de cada mes, sacan una actualización del parache, en este caso, llegan 8, porque eran 8 meses del mes, que salieron en el juego, en septiembre, estas caras se agregaron, en octubre, estas caras, todos los meses, van agregando nuevas caras, van cambiando, van modificando, un jugador sin cambio de club, le van cambiando las caras, y toda la bola, si ustedes, no tienen el face pack, tienen que descargarse de vuelta, cada, cada, eh, acusación, por torrent, por drive, por mediafire, por donde tienen que descargarlas, por facebook, todavía es buena descarga, también me parece, pero bueno, pueden descargarlas, sin ningún problema, se la descargan, y ahora les va a mostrar, donde se las guardan, para que no haya ningún problema, instalarlo, copiarlo sin ningún problema, el parche, en comillas, el face pack, dentro de Football Manager 21, me lo tengan descargado, yo en mi caso, documentos, por interactive Football Manager 21, yo tengo otra carpeta, no hay ningún problema, dentro de la carpeta de graphics, si la carpeta de graphics, no existe, ustedes, se la descargan, se la descargan, la crean, con derecho, crear carpeta, ningún problema, para graphics, dentro de graphics, extraen, directamente, la, 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 la original, el de torrent, o la punida de descargar, o sea, el miapack completo, que sería como algo así, le va a aparecer en un momento, ustedes, lo extraen, botón derecho, extraer, una vez que lo tienen, lo extraen aquí, y se les va a crear, esta carpeta, con absolutamente, todos los face packs, y después, cada vez que quieran actualizar, el, el parche, para todos los meses, cuando está la nueva exposición, todos los primeros, generalmente salen, salen una demora, el dos, pero generalmente el uno, eh, tienen el update, acá, hace lo mismo, acá adentro, pegan la carpeta, en este caso, el último, yo lo instalé, hoy es justamente, hace un ratito, oye, el update, miapack 821, botón derecho, extraer aquí, y, lo extraen, sí a todos, yo aunque tal, lo tengo todos copiados, pero bueno, ponen sí a todos, y tienen el face pack, actualizado, una vez que terminan de hacer esto, van directamente, de vuelta al fútbol manager, y, eh, cuando van al fútbol manager, ahí les muestro, que tienen que hacer, bien chicos, una vez de vuelta, dentro del juego, van a, FM común, preferencias, se abren las preferencias, recargan la apariencia, recargan la apariencia, y, se les carga directamente, las face pack nuevas, sin ningún problema, cada vez que hagan un nuevo parche, un nuevo mes, deben hacer esto, para que, se les carguen nuevas, así que nada gente, ya saben, se descargan de F11, les dejo el link, en la descripción, para que puedan descargarse el parche, pueden utilizarlo, pueden jugarlo, pueden disfrutarlo, absolutamente todo, vuelvo a mandar un saludo, a la gente de F11, a la gente de Auntalk FM, en especial, a mi amigo, FM Perlok, suscríbanse, dejen un like, dejen un comentario, cualquier duda que tengan, me dejan en comentarios, o, me escriben en Twitter, me escriben en Instagram, y lo hablamos sin ningún problema, así que nada, gracias por todo, y en una próxima, en un nuevo video.